¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, lindo. La mano rápido. Sí, hay que ver ahora y ahora. Hay que esperar que venga la gente y que sea la gente. No lo que ya termine así. Claro, quedó lindo. Vos estás tan linda. No hablemos más. No hablemos más del pecho. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Yo como estoy, yo me siento sola. ¿Sola? Sola. Todo el tiempo sola. Muy sola, triste. No estás más sola. Mira, estoy acá. Estoy acá con vos. Sí, estás acá conmigo. ¿Sí? Sí. No, no, es que... Es que yo no puedo, no puedo llevar todo esto sola, ¿entendés? Se me hace muy difícil y te necesito acá conmigo. Justamente. Estoy acá, mirame. Si no me podés ver con esos ojos hermosos que te hacen. Ay, qué tonto que sos vos. Sos un tonto. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Qué es si querés que seas feliz? Sí. ¿No? Quédate conmigo. Y quiero eso, quiero. Lo que pasa es que siento tanta culpa por haberme mandado tantas macanas con vos que a veces siento que no me lo merezco. Pero después te mire y me doy cuenta que sí, que es imposible no merecerte. No, es que yo te tengo que... ¿Qué? Ay, te tengo que decir que sos una porquería y no puedo, no puedo, ¿entendés? Porque te amo, porque lo que siento acá no se va, no se va con nada. No se va con nada. Con nada. Valeria. ¿Qué pasa con Valeria? Valeria, Valeria, Valeria está. ¿Valeria? ¿Está? ¿Dónde está? Acá, no, que está siempre, ¿entendés? Nos está rondando todo el tiempo, Valeria. Pero no está acá, no, Valeria está acá en tu cabeza. Y yo voy a hacerte un favor grande y te la voy a quitar de tu cabeza. Mira, ya no está más. No está más. Estamos vos y yo, nada más. ¿Qué? Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a los bobos. Mi perro no, no quiere, no. Con el hocico a fiebre adorno. Recuperando palitos, corriendo a los bobos. Porque si es un rock and roll. No, no, no. Más roca. Por favor... Que paro, que paro. Me quita. Me quita. No, no, no. Aquí hay algún fueguito. Dí, ir, ir, ir. Aquí hay algo fueguito. Dí, ir. Qué paro. Qué lindo. ¿Viste? Bueno, lo ponemos entonces No mueve el rabo con docilidad Ni da la patita, ni hace el muertito Porque este es su rock and roll ¿Qué es esto? Estoy muerto No puedo más, hace falta un aire, un ventilador acá Sí, pero esto es muy matador el tema del pep shop Pero quedó bien Quedó bueno Sí, sí, sí Te digo una cosa Aparte de una gran ganancia económica Esto a mí me está dejando una gran ganancia Número de teléfono de clientas 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 viene Y me ve a mí acá con el tema de los cachorros Con la comida, con la ropita Y se pone muy cachonda Les gusta, ¿eh? Sí, 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 sí Es como que te ven tierno Vos vas a ganar también, vas a ganar Yo estoy ganando, vos vas a ganar Podemos compartir Podemos compartir algo, algo No, no me gusta, a mí no me gusta Pero yo estoy solo, ¿eh? Yo estoy solo, ¿eh? ¡Oh, no! Mira, mira, mira ¡Hola, bebé! Hola, bueno, hola, hermosa ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿En qué te puedo hacer útil? Bueno, de tantas maneras Pero, ¿sabés qué? Necesito que me bañes a la mascota Te la voy a dejar brillando ¡Echo calor! ¡Ay, sí! ¡Uy, sí! ¡Qué lindo que es! ¡Mira! Bueno ¿Querés esperar acá o lo que quieras? Mirá, yo querría observar unos vestiditos Que estuve viendo en otro local Pero veo que estos están más lindos Muchísimos más lindos ¿Puedo pasar? ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Ahora, ¿qué pasa? Eh... Voy a ver una cosita con mi empleado Sí, sí, sí Anda, anda Yo te pregunto Dale, dale, pregúntame ¡Ese! ¡Ese es divino! Sí, 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 mira qué lindo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no me metas en la traba cuando voy a ser un hombre No, no, la traba te la estás poniendo vos mismo ¿Qué hablar? El golpe lo van a hacer a vos ¿Qué me crees? Es un travesti, boludo No, no es un travesti ¿Es un travesti? Es un travesti ¿Qué tal? Es un desarmoso Es una mujer Es una mujer Es una mujer ¿Vos sabés que no puedo...? ¿Cómo lo voy a diferenciar? Un hombre de una mujer, Dariel Mirá, está todo bien con tus decisiones Yo te banco, pero Sabelo Es un hombre Es una mujer Anda bañá del perro Anda bañá del perro Celoso Celoso Y bañalo con mucha espuma Ahí le di las indicaciones Muy bien, gracias No sé cuál elegir El chiquito, el de abajo ¿Este? Sí ¿Le gusta? ¿Vos crees que le entrará? Sí Le va a entrar Bueno, y entonces te gusta de verdad mi tía Valeria, ¿no? Y sí Sí Sí, igual me queda Más que claro que... Que no va a poder ser que... Que ella sigue enamorada de tu tío ¿Y, pero y yo? ¿Vos? Sí Dale, Lau ¿Qué? Vos sos divina Pero... Pero sos pendeja Sos pendeja Y, obviamente, tenés cosas de pendeja No tengo cosas de pendeja Sí, las tenés No, no las tengo Mirá, tenés... Sí, las tenés ¿Y si no las tuvieras? Y si no las tuvieras Igual tenemos... Mucha diferencia de edad ¿Y si no las tuviéramos? Sos el ejemplo de lo que estoy diciendo Te das cuenta, ¿no? Si no tuviéramos esto Si no tuviéramos lo otro Ay, bueno, pero intentémoslo ¿Qué perdés? ¿Qué perdés? Vos no eras el de mente abierta y que se yo Vale Sí, pero es más... Es más por vos que por mí Bueno, no... Porque... No te quiero lastimar, ¿entendés? Bueno, dejame en mí los riesgos que yo quiera correr Vos corres los tuyos ¿Cómo te lo explico, no? Sos muy linda Sos dulce Sos... Ese... Esto sí Fue como más... Maduro Esto me llevó un poco más Lo entendí un poco más Déjame, déjame probar una cosa ¿Lo intentamos? Perdón Les va a hervir la pava Ay, abuelo Ay, bueno, ¿por qué te mereces el medio? Por favor ¿Vos le creés? Sí, le creo Por supuesto que le creo Hasta ayer les dijo que las amaba a las dos Y bueno, pero justamente No desmintió nada No se ocupó de venderme nada Simplemente cuando yo le pregunté por Lali ¿Sabés qué me dijo? Me dijo Ahora estamos vos y yo ¿Ahora? ¿Eh? Ahora quiere decir ahora en este momento O sea, este es nuestro ahora en este momento Ahora... Ahora él, ahora... Ahora, ahora él, ahora, él, ahora Me está extrañando, está pensando Qué hermosa que fue la reconciliación ¿Cómo sabés que no fue corriendo los brazos de Lali? Porque no vas a ser tan estúpido de arriesgarse a perderme otra vez, Mauro Ay, pero por favor, por favor, arriesgarse ¿A qué? Ustedes la perdonaron así Así no me lo perdonaron Esta es una buena noticia para mí Estoy contenta, ¿ok? Lamento si a vos no te pasa lo mismo Te pido, por favor, colabora, no me tires mala onda Estás más ciega, más ciega que antes Ay, Mauro, Mauro, Mauro ¿Qué? ¿Tenés pruebas contundentes esta vez para mostrarme? No, no, porque no, no, no es necesario Es obvio, es obvio, se cae de maduro No, 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 ¿sabés qué es obvio? Lo obvio es que se quedó conmigo Ah, ¿con vos qué? ¿Estás segura que se quedó con vos sola? ¿Eh? Sí, estoy segura ¿Y sabés por qué lo sé? ¿Por qué? Porque no me habló solamente con palabras Me habló con su lenguaje corporal, ¿entendés? Y yo soy muy buena leyendo el idioma del cuerpo de Juan Somos amigos, dale Somos amigos y estoy dispuesta a defender nuestra amistad Incluso delante de Juan Pero somos amigos Como amigo, como amigo, te digo ¿Qué? Que Juan te va a volver a cagar Eh, estás llegando media hora tarde, querida Eh, perdóname, lo que pasa es que me encontré, bueno, con Zambito Encantado, señora Mucho gusto, señora Mucho gusto, señora Te perdono porque veo con muy buenos ojos que te acompaño en policía, ¿eh? Bueno, muchas gracias Eso quiere decir que mi tía... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto, eh? ¿Tu hijo? ¿Eh? Qué madre más de esa morada, ¿eh? ¡Esto! No es mi hijo Eh... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Vos? ¡No, no, no! ¡Policía! ¡Policía! Para servirte, señora Ay, no, no, usted no al otro policía, ¿eh? No, 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 me robaron a mi bebé Perdón, ¿eh? No, dale Tranquilícese, la ley Está venido, está venido Tranquilo, tranquilo ¡Léganme a mi hijo ahora! Tranquilo, tranquilo ¡No, pero me quedan a mi hijo! ¿Y? ¿Cómo fue? Tranquila Tranquila Le arreglé todo el asunto ¿Ah, sí? ¿Cómo? Y llegué y lo agarré del cogote y le dije que a mi mujer nadie le metía los cuernos Listo, terminado el asunto Está bien ¿Y él qué dijo? Y muchas opciones no le di, ¿viste? Entonces me prometió que no te iba a faltar más el respeto Ay, Luisito Yo sabía que podía contar con vos Bueno, me voy a verlo ¿Qué, qué? ¿Te vas a humillar ahora después que te metió los cuernos? ¿Pero qué te entiende a vos? ¿Y no es lo que estuve haciendo todos estos años con vos? Bueno, baby, pero es otra cosa, yo soy tu marido No, y mucho peor, porque a él no le entregué mi honra No, no Y ese fue mi error Por dar vueltas y vueltas y vueltas Y él se cansó de esperar, ¿entendés? Sí, sí, tiene razón, claro, también ¿A dónde vas ahora? Me voy a enmendar mi error Voy a entregar mi honra Y me deshonra ¡No, baby, no! ¡Sí! La verdad es que a mí no me gusta representar este papel Pero lo tengo que hacer y lo voy a hacer Vos sos consciente, Lali, de que Juan además de estar con vos está con Valeria Bueno, a ver, no lo sabía Pero tampoco me sorprende porque es el papá de su hijo, ¿no? ¿Y te sorprendería si te digo que tienen sexo? Eso es falso, no, eso es mentira porque yo a Juan le di una oportunidad Y yo sé que él no me va a defraudar Ok Que va a aprovechar esto Ok, 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 empecemos de nuevo, de cero, absolutamente de cero Vos te acordás que Juan era ese muchacho que te dijo que no tenía novia Pero en realidad tenía novia y está embarazada aparte esa novia Bueno, sí, claro que lo recuerdo, pero eso ya está Ya es parte del pasado, ya pasó Ok, y te acordás que yo fui el único que te quiso abrir los ojos Sí, sí, de verdad Y que ahora somos amigos Somos amigos, pero si somos amigos vos no me vas a hablar mal de Juan Pero es que Juan... Pero es que Juan es el amor de mi vida y yo confío en él, de verdad ¿Amargo o dulce? Dulce ¡Esto es una indignación! ¡Mi perrito! ¡Me la subo! ¡Ahí, fíjate! ¡¿Dónde está?! ¡Ese! 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 ¡Ay, Luquita! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! Entonces aquí está, te lo pon en una bolsita Pará, 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 decime, decime qué De el cani de un kilo trescientos ¿Adulto? Sí, y préstame Llévate una tarjeta, esperá Con esta tenés un 25% de descuento en tu próxima compra ¡Chao! ¡Vuelve cuando quieras! Una chica, ¿eh? Una chica Vamos Dos 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 ¿Vos? Vos Vos Discúlpame, ¿qué me estás siguiendo? Ay, ¿cómo te voy a estar siguiendo? Es el local de mi tío Baby, mi, 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 mi Y de Eddie Eddie, ¿no? Aquí están Te dejo una tarjeta Gracias Entonces será cosa del destino, ¿no? El destino Traigo el perrito para que lo bañen Perfecto Ok, tráelo Vení a buscarlo en media hora, más o menos ¿Te parece? Media hora, no tenés noción, nene Mirá el pelo que tiene Bueno, pero venís media hora antes Compartimos un ratito juntos ¿Cómo es que se llama? Simón Simón, Simón Ok, en una hora estoy acá Bueno Bueno, sí Portate mal, nene Portate mal Ey Bien Mirá lo que es esto Es un éxito Estas cosas no paran de venderse Salen como pan caliente Es un éxito Un éxito, impresionante Bueno, me alegro, me alegro, me alegro mucho Me alegro, yo Yo tengo que decirles que Al final yo no quería, pero Volví con las dos Sí, no quería, no quería No quería con las dos chicas Sí, no quería Hola, mi amor Mirá, traje esas florcitas Para decorar el lugar Las voy a poner acá Ay, mirá qué lindo que es este perrito ¿Qué hace ella acá? ¿Qué hace dos acá? ¿Qué hace Alejandra acá? Dos mujeres Nunca miro Es... No quería No quería No quería No quería